lo de hoy estamos aquí en el afuera del hospital del istep en este hospital se recetó y se aplicó la ivermectina el medicamento que hoy se está tanto criticando pero además se usó para investigaciones así lo declaró ayer el secretario de salud dijo que incluso escaseó la ivermectina hace siete meses que ya no se aplica en puebla pero aquí sí se utilizó igual que en el resto del país y como en la ciudad de méxico en un asunto que se ha vuelto en un escándalo porque porque la ivermectina es un antiparasitario para animales y también es contra piojos pero no había medicamentos cuando empezó el covid y los primeros el primer año por lo menos empezó a recetarse ivermectina para tratar a las personas que tenían covid ese asunto aquí en el istep en el seguro social en puebla y también en los hospitales de la secretaría de salud reconoció ayer el secretario miguel ángel garcía la universidad de las américas puebla no regresa a clases por una sencilla razón lo que es la fundación maristri jenkins que encabeza margarita jenkins de landa dejó en claro en un comunicado que este asunto no se va a llevar a cabo porque pues simple y sencillamente porque no hay un procedimiento judicial de carácter federal ni tampoco con notarios se entregan la situación en la que se encuentran las instalaciones de la universidad de las américas puebla por ello no volverán hasta que no se cumplan con los mandatos de la legislación de los juzgados federales es una decisión que ya está tomada y por lo pronto sepa usted que la ublab no regresa en el corto plazo a actividades presenciales el gobernador barbosa habló ayer nuevamente el tema y dijo que después de la salida de ríos peter ya no habría ningún obstáculo para que se volviera el tema es que solamente hay un mandato de una juez local para que lo hagan pero no lo entregan físicamente ni tampoco hay un notario que lo esté haciendo así es que por esa razón está detenido el procedimiento vamos a ver hasta dónde llega este conflicto los estudiantes irán al sedado a pedir que se intervenga para que se aplique la ley concretamente el amparo que ya se es otorgado a la fundación jenkins que encabeza margarita jenkins de landa le comento también que el presidente municipal eduardo rivera pérez echó a andar el día de hoy el torneo de los barrios de fútbol que contempla ahora otros deportes también esto es allá en san antonio se van a tener deportes como box como básquetbol y otros otros ejercicios más hoy se está echando a andar por cierto que el presidente municipal ayer dejó en claro que sí sí se va a echar a andar el tema de los partimientos en el centro histórico para reordenar precisamente el tema de los estacionamientos para darle una situación nueva y para acabar con los franeleros este asunto va adelante lo que también va adelante la decisión de sacar a las prostitutas del centro histórico y se utilizarán casas moteles y lugares cerrados pero no estarán ya en las calles del centro histórico es el objetivo de que se tiene el instituto nacional electoral instalará para la el proceso de revocación de mandato el 37 por ciento de urnas de lo que instala para una elección normal de carácter federal de cerca de ocho mil urnas que se instalan cada proceso federal ahora se instalarán algo así como dos mil 956 casillas electorales para que los poblanos puedan participar en la revocación de mandato es una reducción porque porque no hay dinero ayer el secretario de cultura sergio vergara verdejo compareció en el congreso local y aceptó que hubo desmantelamiento de museos concretamente donde más piezas se perdieron en la gestión de moreno valle es en el museo bello que está allá en la tres poniente ahí se perdieron y algunas se sustituyeron y no se conoce el paradero de otras piezas en una situación que verdaderamente es alarmante porque es el patrimonio de puebla esta mañana el presidente lópez obrador volvió a decir que no que si hay una pausa pero no es ruptura con en españa ni con el gobierno español dijo el presidente lópez obrador que la pausa que ayer había dicho que se iba a establecer y que generó conmoción y generó mucho ruido no hay ruptura dijo que es no se permitirá más corrupción y que vengan las empresas españolas como ocurría en gestiones anteriores donde no sean trámites donde se le ponían los funcionarios como de tapete que no vengan a eso porque méxico no es un país de conquista se establecerán nuevas y mejores relaciones de respeto entre los pueblos y también alto a la corrupción de las empresas españolas concretamente y verdró la que por cierto tiene un proyecto muy importante de energía aquí en puebla además ayer el presidente lópez obrador tuvo una reunión con john kerry el enviado del presidente joe biden para ver el tema de las energías y ahí el día de hoy dijo dejó en claro que fue una reunión de respeto donde coincidieron en que méxico también participará en la producción de energías limpias pero dijo sin corrupción es lo de hoy